1,2,3,4,5 Ahora Chavales estamos aquí en la playa de Gandía y quiero probar un reto viral que hay en Tik Tok El reto consiste en meterse dentro del pantalón saltando Voy a hacerlo a mi estilo, voy a hacerlo con un mortal hacia delante Voy a hacer primero un mortal para calcular Así pero con flor Que coño tío Me han quitado el pantalón eh Mira tío Yo creo que mejor eh Que virgas, si es que he entrado en uno tío Bueno chavales ya estamos en mi pueblo Hoy estamos aquí todos hasta mi hermano Y en el vídeo de hoy vamos a hacer algo que muchos me pedíais ya Vamos a hacer experimentos caseros y explosiones con petardos Es que ojo los petardos que hemos pillado Estos son 5 super explosivos Literalmente eran los más potentes de la tienda y es que vais a flipar con ellos Con esos petardos vamos a intentar explotar las sandías Pone que va a flotar este que estar al menos a 15 metros de distancia y el público a 25 Poca broma eh Es que tu lo menosprecias mucho Esto va a ser de locos Pero eso lo dejamos para el final del vídeo Ahora vamos a hacer unos experimentos con coca cola y gas Si os acordáis cuando tu mezclabas gas con coca cola hacía un cohete super alto Y hoy vamos a hacer un cohete con coca cola para que lo vea mi hermano También tengo estos petardos que son más flojos que lo engancharemos en el culo de la coca cola Así que cuando hagamos el cohete de coca cola el petardo explotará en el aire Así que chavales vamos a ello Vamos a hacer primero un cohete de prueba para que lo veáis todos Ya, 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 ahora si, ahora 3, 2, 1 ¡Dios! Hala, hala como se nota taparlo loco ¿Dónde acabará la gopro eh? Como se nota taparlo eh loco Es que teníamos que esperar hasta que como que se congela la coca cola Yo quiero que se rompe la gopro eh, no quiero que aguante Vale ahora voy a poner la gopro grabando La voy a pegar aquí con cinta americana y a ver que pasa A ver la idea sería coger la goca cola cuando esté cayendo Intentar cogerla para que la gopro sobreviva Ya sabéis chavales estas cosas no las imitéis Y si lo hacéis pues con muchísimo cuidado Mi hermano como pequeño no era nada se lo ha venido a ver Y mucho cuidado pero bueno vamos a ello Vale, ahora si Un placer conocerte, un placer gopro Vale, quien la coja se la queda Nooo, nooo Mira que feliz Que fail 2, 1 Ahora, vale Grabando, vamos a seguir sale bien Es que a veces falla no se porque 3, 2, 1 ¡Vamos! En plan, ha ido así grabando Y le habrá ido su cara así 3, 2, 1 A la cracks Con la gopro como tenía tanto peso no ha volado tanto esta vez Le he tocado eh Me ha aplacado He de decir que me ha aplacado Pero la ha ganado Hugo, la ha ganado Hugo Vale, vamos a enganchar estos petardos Ala, 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 poca broma eh Bueno, vamos a enganchar el petardo aquí abajo Y cuando haga el cohete explotará en el aire Vale Espérate eh, espérate eh Es un aro de humo ¿Qué? Ya ves el aro Hemos hecho un petardo doble ahora a ver si explota más Va tu Que coño Eh, ha salido volando eh Había un petardo que ha salido volando Ha volado entre poco y menos Que muy raro Que coño ¿Sabes que lo que pasa? Te lo he notado El gas se quema Con el mechero el gas se quema Porque ha empezado a order la botella Y va tú esto que He escuchado Y se quemaba la botella ¿Que has escuchado? Puede ser Pero super suave Eh, claro esto es gas al fin y al cabo Entonces el gas como que se consume Y luego no puedo hacer eso Ha llegado el momento Tenemos 5 mega petardos Pero ojo Petardos con mayúsculas Son más grandes que tú Ah, ala, ala, ala Ala, ala, ala Mira que bomba Oh dios Tu hermano se va corriendo Antes de nada Si os está gustando el video dejad un buen like Y suscribiros al canal si no estáis suscritos Si hay mucha gente que ve mi video no está suscrita Y atentos porque en 3 semanas voy a subir un video de experimentos Que vais a flipar Es un video que ya estoy preparando Y va a ser una autentica locura Estoy seguro que os va a encantar Le hacemos un agujero con el cuchillo para meter el petardo Con la cinta americana Lo tapamos Lo enchufamos Y a correr hasta donde está Jesús Justo Presiona, presiona, presiona más Hasta que no cuidas más Ahí, ahí, ahí ¡Buah! Madre mía tú Oh dios Vale, la cinta americana Flipas, cuidado Que jodido destrozo tu La ha pelado entera eh Dios Lo he dicho Eh, pero ha hecho como luz eh Era muy raro Ha hecho una Sí, tipo bengala y luego ha petado de locos Sí, ha hecho una bengala y yo A ver si no es un petardo ¿Se puede comer eso ahora? No Hombre, tiene que estar asqueroso eh Sí Hombre, sale al petardo Bueno chavales, ya estamos en la azotea Aquí tenemos la sandía que tenemos que hacerle el corte y meterle el petardo Y la vamos a tirar desde aquí que serán como 25 metros De hecho ahí está la marca de la anterior sandía Chavales, allá vamos Javi Espérate Ok, prepárate Yo te cuento, ¿vale? No, no, no Yo te cuento No Ya, ya, ya No Tío Siempre fallamos, tío Chavales, esto no puede quedar así Vamos a pillar otra Nos han echado de aquella fábrica Así que ahora vamos a tirarlo desde un puente Ya tenemos prácticamente el agujero Y el puente es aquel de allá Chavales, ha llegado el momento Tenemos aquí la sandía con el petardo Mirad el puente a qué altura Allá abajo Está Jesús grabando Dios Uno Dos Tres Espera, espera Cuatro Cinco Seis Tres 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 Dios No me lo creo, tío Pero, ¿has visto? Ha tardado más que nunca Uno Lo teníamos hablado, pero Lo estábamos hablando todo el rato Cuando salga la llama verde Dos segundos y la tiras Es lo que ha hecho Esto ha tardado más Nos ha troleado, ¿eh? Esta tarda más Chavales, esta tiene que salir sí o sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No No nos rendimos, chavales Última sandía Último petardo Suscríbete Yo soy Javi Hoy sale, chavales Hoy sale Esperemos, esperemos, vaya Porque es el último petardo que tenemos Hemos venido a un puente que es más alto como veis La cosa es que los petardos nos trolearon El que tiramos de la azotea tardó cuatro segundos en explotar desde que sale la bengala de color Y los otros dos que tiramos desde el puente tardaron como siete segundos Así que por eso hemos venido a este puente porque si tardan más en explotar al menos hay más metros de caída Chavales, ahora sí que sí Dios mío ¿Qué va? Tres Cuatro Cinco Ahora No No me lo creo No Un segundo era Es posible que se caiga ¡Está grabado! No No